...para recibir a estos jóvenes, Ixtlahuacán. Muy buenas noches, querido público y honorable jurado. Ixtlahuacán de los Membrillos, del Nahuatl, Ixtlahuatl, lugar de llanuras. Es un municipio del estado de Jalisco, México. Se encuentra a 34 kilómetros de la capital del estado, Guadalajara. Y está considerado dentro de los municipios que conforman a la zona metropolitana. Hay varias interpretaciones o significados de la palabra Ixtlahuacán. La primera de ellas explica que dicha palabra está compuesta de dos vocablos diferentes. Ixtla, de Ixtlacateotl, que era la deidad imperante en ese entonces. Y Huacán, de Chimalhuacán, que era el nombre de toda esta extensa comarca. Otras de las interpretaciones que se dan al nombre son lugar desde donde se alcanza a ver lejos, llanura con agua y lugar de llanos. La declaración de los Membrillos es porque durante mucho tiempo lo que hoy es el centro del pueblo eran huertas de este fruto que se cosechan durante los meses de junio y agosto. La relación, en relación a la manifestación dancística en Ixtlahuacán de los Membrillos, como en cualquier rincón de nuestro país, surgió de los sentimientos y de los momentos de jolgorios, que también son llamados pandangos. Es de ahí donde toma importancia la figura de Don Lorenzo María, hombre acaudalado, originario del pueblo vecino de San Antonio, Tlayacapan, quien trasladó a finales del siglo XIX la tradición de festejar a San Antonio el día 14 de junio, ya que él, como mayordomo, patrocinaba la comida, birria, tamales, pozole, atoles, las bebidas, tequila, mezcal, ponches de granada y de membrillo, el castillo y las músicas o mariachis, y disponía de su casa para preparar el entarimado o tarima para así lucir sus zapateados durante los diferentes zones y jarabes que se interpretaban. Algo que fue muy característico de Don Lorenzo María y que formó parte del folclor de nuestro viejo Ixtlahuacán de los Membrillos fue que en cada festejo, y no solo en el ya mencionado, sino en cualquier fiesta, sea boda, bautismo, cumpleaños, Don Lorenzo María era protagonista del baile y no por su gran habilidad para zapatear, repicatear y redoblar, convertido en un instrumento de percusión con sus pies, sino porque encerraba a su esposa para poder bailar con las jóvenes invitadas. Era común que saliera con sus trabajadores lanzando cohetes y balazos, saludando a propios y extraños, pero muy en especial a sus bailadoras quienes lo recibían con agrado y con vivas. Las llamadas músicas o mariachis, que abundaban en la zona por la cercanía al lago de Chapala, solían interpretar ritmos muy acelerados, con su mayoría con cuadraturas de seis octavos, con origen del sur de Jalisco y Michoacán, a lo que hoy se le denomina Jalmich. Algunas de estas piezas son La Logo del Mar, México Lucido, Arenita de Oro, El Pasajero, entre otras. Los pasos dancísticos, según crónicas escritas e ilustradas, estaban compuestas de pasos ágiles, cuchilladas de puntas y de talones, saltos y redoblados de planta, ya que los que bailaban se ponían en una constante competencia. El atuendo o vestuario. Mujeres, zapatillas, falda con pasalistones, faldilla, blusa, manga larga con pasalistones y encajes, collares de bolitas, cordones en sus trenzas del pelo, peinetas pequeñas y sin faltar su rebozo de bolita. Hombres, guaraches, pantalón o calzón de manta, camisa de manta, ceñidor o faja, color azul para los jóvenes y solteros y rojo para los casados y adultos. Chazarilla de diferentes colores y sombrero de palma en forma de pico. Es importante mencionar que no existía para estas fechas el uso de paño, puesto que llegaron en fechas posteriores a nuestro país y que aquellos que usaban zarapes blancos solían tener más recursos económicos. Los zarapes de lujo eran elaborados en Jopatepec y sobresalían los llamados zarapes floreados. Don Lorenzo vestía con botines, pantalón de jergal, ceñidor o faja, chaqueta, corbatín, zarape floreado y sombrero galoneado. 128 de Ixtlahuacán de los Membrillos presenta a ustedes Jalisco Ixtlahuacán Ranchero Don Lorenzo María. Los netos son pasajeros. Ese yo nunca lo jugué tocar. Jalisco Ixtlahuacán Ranchero Ay, 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 pasajero de mi vida Ay, 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 por qué no le dices a Dios No te vayas, no te vayas, amigo Nos iremos dos, no te vayas, no te vayas, amigo 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 Barrio de San Juan de Dios, barrio de las nueve esquinas Donde revolco la lua, apolitan las cantinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las nueve esquinas Donde revolco la lua, apolitan las cantinas Si no fuera por la lua, aquel gusto me lo mía Si no fuera por la lua, aquel gusto me lo mía Dices que te vas, te vas, para México lucido No lloro porque te vas, sino porque no te has ido Dices que te vas, te vas, para México lucido No lloro porque te vas, sino porque no te has ido Mañana me voy, que también te vas Ahí por el camino, me las pagarás Mañana te vas, yo también te voy Ahí por el camino, te diré quién soy Nuestra izquierda la llamada ¡Ah! Ya fue, ángel, yo también te vas, sí ... No te me quedaré porque no me voy contigo No te vayas de aquí para México nacido No te me quedaré porque no me voy contigo Cuando te voy a sentir, ahora me quita los hilos Mañana me voy, yo también te vas Ahí fue el caminado, me las pagarás Mañana te vas, yo también te voy Ahí fue el caminado, te diré quién soy No te me quedaré ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!